Hola a todos, bienvenidos una vez más a Fórmula 1 2023 y el día de hoy vamos a correr en el Grand Prix de Sao Paulo o eso espero porque bueno justamente antes de comenzar hice justamente los cambios ya sabes de motor a nivel 5 que conllevan a una penalización pero todo con el fin de que en la última carrera que debería ser justamente en Azerbaiyán bueno y en Las Vegas también por supuesto tengamos un coche de alguna forma razonable y muy positivo para nosotros así que veamos qué nos depara el día de hoy, no sé si nos pueden dar una penalización de que eviten que corramos hoy pero bueno, esperaría que no me digan que me sacan de la carrera o algo por tanta penalización pero bueno, igual y lo que muy posiblemente pase es de que empiece último a pesar de que termine haciendo la clasificación o yo que sé o igual y empiezo desde otro lugar no estoy seguro de cómo funciona exactamente lo de la penalización conjunta, o sea de que todas las penalizaciones sean una misma sé cuando es una que se supone que te dan de 3 a 5 puestos en la parrilla pero el resto no estoy seguro la verdad ahorita mismo hay que concentrarnos en realizar esta parte para aumentar nuestro prestigio como piloto y no salirse mucho porque aquí aparte de que está mojado puede ser más complicado Brasil en la S de escena es complicadísimo, aunque esta no era la S de escena pero bueno se me complicó ahí, me salí más de lo que debería lo mejor de todo es que siempre me dan 3 intentos con lograr pasarlo una vez en oro ya es más que suficiente pero siempre se agradece esos 3 intentos que me dan lo peor es que siempre derrapo en las curvas y a pesar de todo se me complica más de lo que debería muy bien, eso, pues lo estoy haciendo bien creo bueno, más o menos no estoy tratando de salirme tanto muy bien, perfecto, perfecto ahí vamos, vamos estas curvas con lluvia no son las mejores la verdad lluvia y velocidad no es lo mejor, no, no, por favor o sea, tú viste que estaba a no hay menos de lograrlo, verdad bueno, último intento es posible conseguir el oro solamente que estamos yendo demasiado rápido quizás entonces estoy yendo demasiado rápido y estoy no siendo precavido bueno, no estoy siendo precavido no, 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 por dentro, por dentro eso, perfecto, uy, casi me salgo, eh casi me termino saliendo vamos, vamos no tengo que bajar tanto la velocidad no quieres bajar tanto la velocidad eso vamos súbela a tercera, por favor vamos por aquí, eso uy, uy, cuidadísimo, cuidadísimo en las curvas hay que tener mucho cuidado muy bien, perfecto ya prácticamente lo estoy logrando, lo estoy logrando y tenemos oro, verdad efectivamente, deberíamos tener oro efectivamente, conseguimos el oro con un Aston Martin en lluvia bueno, quién iba a decir lo que al final iba a conseguir oro después de dos fallos de haberme salido pero se logró, así que no debería de haber mucho problema y tampoco debería de por qué haber una carrera sprint justamente en esta zona así que posiblemente en altas condiciones debería verte justamente antes de la clasificación aunque no tiene sentido porque voy a empezar en último así que te veo en un segundito ok se viene la clasificación para la carrera sprint y bueno cabe mencionar que me dieron una penalización de cinco puestos solamente yo pensaba que me daban una penalización por cada componente que se podría decir que costaba la penalización pero no era por o sea una penalización en general por todo así que muy bien reglaje del coche cuatro vehículos ya lo ves tiene instaladas todas las piezas y como estuve practicando ya tiene un desgaste de cuatro por ciento pero bueno no debería de haber muchos inconvenientes así que a darle para ver qué posición podemos obtener justamente con un vehículo bien desarrollado y en su máximo esplendor a ver si puedo lograr conseguir la pole para que no me vaya tan mal porque después de todo tengo cinco puestos de penalización y eso si eso no me puede terminar afectando así que tengo que sacar los sectores uno y dos en las formas más limpias posibles o por lo menos las más rápidas para estarme en el 100% de hacer los rebases necesarios cuando no sea necesario justamente en el formato carrera recuerda que justamente en la carrera sprint ganas puntos por cada lugar y aparte también forma parte de la clasificación para la propia carrera si quedas en segundo sales en segundo en la propia carrera no no te extraño antes sea así y ahorita en la actualidad ya no se hace así pero bueno es lo que hay que hacer de momento voy a tratar de ganarla aquí última zona y debería estar facilito para mí después de todo tengo mucha pila siempre y cuando no me voy a ir más ya dejé demasiado lejos a los mercedes cosa que era muy natural con piezas prácticamente nuevas bien muy buen trabajo manejaste de maravilla de merda pero la penalización de cinco puestos te empezaría en el sexto lugar en teoría no digo quiero pensarlo si no estoy seguro al 100% ahorita veremos si la tablita ya me lo marca o igual y me lo marca hasta que empiece la carrera sprint no estoy seguro en esto de cómo funcionaba aquí en el juego por lo menos la clasificación ha terminado recordemos que el tablita lo marca de forma normal rayo hamilton y george russell y así termina la clasificación pero no se preocupen mañana volveremos para presenciar el gran premio ok así que te veo cuando empiece la carrera sprint y bueno inmediatamente después la carrera normal ok señoras y señores bienvenidos al gran premio de sao paolo no muchas vueltas ni margen para estrategias quien tendrá la habilidad para llegar a la cima digamos que tan bien o tan mal nos puede ir después de esa penalización así que te podrías tener un conflicto pequeño al tratar de rebasar o en la zona de arranque sabes no sé qué tan veloces podremos ser esperemos que solamente son 5 puestos ¿verdad? repasemos el orden de la parrilla para este sprint ok los mercedes empiezan en la primera línea ¿para qué? ah otra vez vale vale yo pensaba que me iban a dar la penalización aquí pero al parecer la penalización va a ser en la carrera carrera más que en la carrera sprint es que tengo que ganar la carrera sprint para que no me penalice demasiado en la verdadera carrera bueno no va a ser carrera pero bueno todo preparado así que vamos a la pista para el sprint de hoy o igual y si me penalizaron no estoy seguro según esto debería salir yo en primero ¿no? no sé que termine haciendo el juego al final del día ¿sabes? nunca sé en realidad cómo voy a ir en esto muy bien según esto empiezo en primero ok nada de motivación reglaje del coche ya te lo sabes y habrá que iniciar la carrera sprint ¿no? uy tres vueltas señores tres vueltas son todo uy ok salí mejor que justamente el Mercedes así que enhorabuena muchacho uy hay que tener mucho cuidado eh mucho cuidado en la S de escena con la situación de poder de las manos vale uy Hamilton es el único que viene cerca porque Alonso se peleó con Russell uff vale 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 pero como tengo piezas nuevas no debería sofrer demasiado con Hamilton no debería porque tener que sofrer solo debería concentrarme justamente en que de las vueltas prácticamente perfectas y sacar los tres sectores en condiciones idóneas para evitarme problemas justamente en la carrera más adelante no y si Alonso pudo adelantar a Russell porque yo no podría adelantar a los mismos Mercedes cuando haga la carrera no después de todo le estoy sacando cierta ventaja y estoy teniendo unos muy buenos sectores contra los Mercedes así que todo dependerá de mí en la carrera en la carrera final bueno en la carrera carrera no sé cómo se podría decir carrera normal carrera final le estoy sacando 2.1 segundos bueno demasiado rápido a veces es bueno a veces es malo pero como ya estoy empezando a controlar mejor el coche lo siento bastante genial imagínate cuando hagamos en Azerbaiyán no es Azerbaiyán es Abu Dhabi es Abu Dhabi cuando hagamos en Abu Dhabi las 70 vueltas en el Williams va a ser perfecto ¿no? y luego terminar fichando por Ferrari va a ser una locura madre mía un nuevo tifósil traído para ganar el campeonato mundial después de llevar a Williams a la gloria que pues merecía el problema está en que el fichu por Ferrari a quien quitas aunque según lo que sé Alonso al final de la temporada se termina yendo se termina jubilando o como quieras decirlo así que no sabría decirse si mejor compañero sería La Fler o sería Carlos Sainz la verdad no estaría seguro de quien podría llegar a ser mejor compañero a la hora de sumar puntos o con un buen coche desarrollado ¿no? atrás bien hecho esta es la vuelta rápida de la carrera acabo de sumar una vuelta más que increíble en Sao Paulo esto es espectacular muy ahí me fijan más de lo normal o de lo que debería pero bueno tampoco nos preocupemos demasiado estoy sacando sectores perfectos prácticamente no estoy teniendo mucho miedo a la hora de que me pueda acercar a los Mercedes que al parecer los Mercedes ya se fueron a dormir después de un rato peleando contra mí en dos o tres carreras anteriores que bueno la verdad es que se me hicieron pasar una mala tarde para ser sincero pero bueno aquí estamos para demostrar que somos con un buen coche ¿no? después de todo ya vimos que en CDMX en Ciudad de México teniendo un coche en las últimas en su etapa de penuria pues podemos lograr un buen podio uy acabo de tener un sector malo ni siquiera el sector verde el sector malo en fin y como lo digo teniendo un mal coche logro entrar en el podio bueno igual y con unos aumentados de más pero logro entrar en el podio y ahorita mismo pues logro sacarles una ventaja bastante considerable a todos dios lo hiciste ganaste el título del campeonato que carrera que temporada buen trabajo otra vez bueno que puedo celebrar todas las veces mi campeonato de pilotos pues pues yo lo celebro todas las veces ¿sabes? por cada pista que gano voy a ser campeón del mundo otra vez bueno como lo quiera solo una persona puede ganar y aquí viene quien se llevó la victoria del campeonato de pilotos de la fórmula 1 bueno pues muy bien muchas gracias haber vuelto a ganar pues los de Ciudad de México al parecer ganen dos campeonatos en uno solo bastante extraño pero muy agradable y para serte sincero ahora quedaría ir a por la verdadera carrera ¿no? hoy además coronamos a quien se lleva al primer puesto con una ventaja ya inalcanzable ha sido un año fabuloso para la fórmula 1 así termina el sprint solo falta el evento principal mañana transmitiremos el gran premio en vivo y sin interrupciones no se lo pierdan así que te veo en un segundito antes de que empiece la verdadera carrera principal muy bien se viene justamente la verdadera carrera del fin de semana donde todo está listo para lo que promete ser otro clásico gran premio de Sao Paulo en 2012 Sebastian Vettel aseguró su tercer campeonato aquí y en 2016 Max Vartappen realizó una de las mejores carreras bajo la lluvia de todos los tiempos hoy competiremos en Interlagos un circuito histórico de 4.3 kilómetros y uno de los pocos del calendario que van en sentido contrario a las agujas del reloj hay un total de 15 curvas 9 a la izquierda y 6 a la derecha con una sección técnica intermedia que nos lleva a pisar a fondo en el sector 3 que ofrece la mejor oportunidad para adelantar hacia la curva 1 ok veamos la parrilla de salida ahora sí veamos cómo quedó el orden de la salida en la parrilla de O la fantástica vuelta que Lewis Hamilton nos regaló ayer lo pone en la pole position justo delante de George Russell que arranca este evento desde la segunda posición respecto al resto de la parrilla tenemos a quinto lugar o sexto Norris Sainz Leclerc Verstappen Verstappen Pérez Uy creo que me mandaron a la vez de mi lugar Stroll Gasly Al final del día me terminaron andando hasta atrás ¿verdad? Ocon Su Zunoda Bottas Kulkenberg Sargent Magnussen y Rayo Bueno la penalización tiene sentido ¿no? para que se apaguen las luces pero bueno en fin Ahora volvamos a la pista A ver si podemos no sé sumar poquitos o yo que sé Giselle Sarul hablemos de Rayo ha realizado una campaña fantástica y un año maravilloso y llega al gran premio de este fin de semana con el campeonato ganado merecidamente Es muy merecido no diré que fue un título impecable pero si ha sido muy constante y supo gestionarlo bien espero que hoy pueda desahogarse un poco y nos brinde una carrera emocional Muy bueno empezando desde atrás no es como que sea muy lo mío pero bueno Pues el campeonato ya no te lo quita nadie relájate disfruta esta carrera te lo mereces Bueno disfrutar disfrutar estaría genial pero solamente le llevamos un punto de diferencia a los Ferraris así que la pelea por el segundo lugar en constructores va a ser bestial en las últimas dos no sé yo uy vamos a ver uy no salí con muy buena velocidad ¿verdad? uy estoy tratando de ir lo más rápido posible pero uy muy pegado muy pegado uy cuidado 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 ey ¿por qué? pulkenberg ¿en serio? dos segundos esto ya no me ayuda en nada se pusieron una penalización de tiempo por ese último incidente uy aquí empiezo a frenar empiezo a frenar ey 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 ¿qué? ¿y cuando tú qué? ¿por qué? él me sacó de la carrera bueno de la carrera de la pista me padristo ostras mira no te preocupes por los daños si vas a checar el BMF te tengo unas opciones nuevas para la estrategia de carrera pues los coches se me están metiendo eh se me están metiendo y esto no es muy bueno que digamos pero bueno ahí me hicieron un poco de daño y si me enfrento otra vez la situación no va a resultar muy bien que digamos pero al fin si se alejan entre ustedes podría activar mi zona de DRC oye muy bien ahí voy perfecto pero me diatican ostras otra vez otra vez esto no me está saliendo bien y lo peor es que ya voy muy lejos de todos ellos y lo peor es que aún lo más peor es que todo todo está muy lejos porque me van a quitar dos segundos ya no tengo margen de error bueno en fin lo malo es que somos campeones uy creo que eso no tendría que haberlo hecho verdad que sin el alerón frontal se me complica mal no bueno boxes kill tommers ah creo que lo adelanté de una forma incorrecta y por eso uy aquí aquí se me empieza a preocupar la situación ya las cosas no me salen 8 segundos de diferencia no es lo mejor uy no 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 esto es que mi coche estoy teniendo pesadillas eh creo que mejor prefiero ir controlando hacer la carrera voy a entrar quizás a boxes porque algo falla en mi carro lo ves me estoy yendo más de lo que debería uy esto no es nada nada bueno uy en serio esto no debería pasar pero bueno por lo menos les puedo intentar quitar la vuelta rápida ¿sabes? de cierta manera uy ahí perfecto un sector verde para mi estilo y necesito entrar a fix bueno box entendido paramos en esta vuelta por favor es que si no el coche la voy a terminar destrozando y no es lo que queríamos ¿verdad? bien perfecto genial y bueno es que prácticamente todos van de una forma increíble y yo no puedo hacer nada ahí por lo menos Sargin está en décimo quinto eh quieras o no ya es algo bueno para él alerón eso vándame un buen alerón y estaría prácticamente bien el coche tras 8 segundos bueno en fin esa penalización me termina afectando y ya no puedo hacer nada ahorita mismo recortar los 35 segundos de qué manera de qué manera podría yo recortar esos 35 segundos de que no hubiera no sé no sé modificar o yo que sé pero bueno lo ves o sea a nivel velocidad y todo lo que tú quieras puedo hacer muy rápido pero el problema está en que no tenía una muy buena posición a pesar de haber hecho la clasificación yo pienso que solamente me van a quitar cinco puestos o por lo menos en la carrera sprint me hubieran dicho algo pero no cuesta la verdadera carrera y ahí es donde se me empezaron a alejar justamente los ferradis de nueva cuenta y ahí es el problema cuando los ferradis se me empiezan a alejar tenemos un problema bastante grave ok creo que aquí puedo sacar una vuelta relativamente rápida después de esto de la cuarta vuelta puedo ver si puedo arrebatarle la sensación ok muy bien ahí saqué vueltas muy malas pero ahora debería tener justamente la extraña sensación de ir más rápida que cualquiera le recorto milisegundos ¿no? detrás del auto de adelante por 9.1 segundos ya lo sé pero es que tampoco tengo muchas opciones recorté demasiado y aparte de recortar demasiado ahora el pushear ya no se me está dando como debería y estoy presionando más de lo que debería también ok que alguien desestampe por favor para testificar yo que sé esto sería favoroso pero claro la IA no me va a dejar hacer eso muy bien se viene otra vuelta rápida por favor déme mi vuelta rápida una vuelta rápida sería fenomenal espectacular y sería magistral para todos nosotros vamos vamos ¿lo ves? uy no 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 ¿qué pasó? dime si estás bien bueno te diría que tuvimos un error justamente ok retirarse eso sí ya lo sé ya sé qué pasa reparé el coche para que esto no pasara y terminó sucediendo en el último giro quien iba a decirlo que la escena que tanto le temía iba a fabricar algo malo en el campeonato tuvo una temporada espectacular felicidades a todo el equipo decime Giselle ¿cómo consiguió ganar hoy? creo que la pista y la temperatura eran perfectas para su no ganó pero si ya saqué no estaba ni siquiera en los primeros puestos y rebasar se me da muy mal si es que no hay cierta distancia entre coche y coche bueno en fin Mercedes vuelve a ganar tras una excelente carrera si me escapa lo único es que tengo que asegurar mi lugar justamente en el campeonato de constructores en el tercer lugar no me he quedado de otra claramente como siempre perdiendo y viendo al resto ganar madre mía chaval quién se lo iba a imaginar que justamente en ese en ese tramito es donde iba a terminar estallando bueno pues saqué la vuelta rápida pero no me iban a dar un puntaje porque le dan el puntaje de vuelta rápida a los primeros 10 así que me parecería que Hamilton no lo consiguiera o yo que sé iguales y este resultado reduce la distancia de la primera posición de la tabla y el resto de la clasificación vimos actuaciones sensacionales en la pista Giselle pero quién consideras que tuvo la mejor actuación tiene que ser Lewis Hamilton realizó maniobras espectaculares en la pista y eso son palabras mayores tratándose de él llegados a este punto ya nadie puede desafiar a los primeros puestos en campeonato de constructores pero otra victoria clara para Mercedes y se asegura el título de constructores todo el equipo ha realizado un trabajo magnífico Ferrari por su parte ha mejorado su posición fue un fin de semana muy positivo para el equipo que lucha por llegar a lo más alto este fin de semana de la fórmula 1 me ha dejado agotado y eufórico en partes iguales no se pierdan el siguiente bueno como lo dijo Ferrari avanzó los dejé escapar pero me quedan dos carreras por tratar de ganarles ese campeonato de constructores a Ferrari para demostrarles quién es el que debe de estar ahí y por cierto estuve viendo comparando números de Carlos Sainz y Charles Leclerc para ver quién iba a ser el desterrado para que yo pudiera entrar y vi que a nivel puntos lleva más puntos Carlos Sainz pero a nivel victorias individuales entre uno y otro lleva más claramente Charles Leclerc así que no sabría a quién decidir de quito a este o quito a este y quizás posiblemente lo hagan en una votación que posiblemente para cuando esté este video la votación ya haya existido pero yo todavía no lo habría conocido los resultados no estoy seguro como funciona ya sabes que yo grabo las cosas muy muy rara de una forma muy rara pero bueno en fin sin más que decirte hoy por hoy me despido de ti te deseo un buen día tarde o noche dependiendo de cuando veas este maravilloso video y justamente el próximo día nos veremos en el Grand Prix de Las Vegas en Estados Unidos sin más que decirte yo soy Cotronx conduciendo para Williams Racing y te veo en un próximo video adiós y te veo y te veo